En el marco de la restauración arbórea y del Día Nacional de la Conservación, este sábado arrancó la campaña estatal de reforestación 2021, en la cual se sembrarán 50.000 ejemplares de especies forestales, frutales y maderables en Tabasco. Para dar inicio con esta campaña, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos encabezó el evento y acto simbólico de siembra en el municipio de Teapa, acompañado de la alcaldesa Alma Rosa Espadas Hernández, en donde invitó a los niños y ciudadanos en general a comprometerse con el cuidado del medio ambiente y a plantar árboles para combatir el calentamiento global. Replicaremos estas acciones de reforestación en las 17 alcaldías del Estado para lograr una meta de plantación de 50.000 ejemplares de especies forestales, frutales y maderables. Como habitantes de este Edén, estamos convocados todos, autoridades, ciudadanos, autoridades y ciudadanos a generar acciones y condiciones necesarias que permitan a las nuevas generaciones disfrutar de un ambiente sano y en armonía con nuestra naturaleza. Con este programa que hoy comenzamos aquí en Teapa, demostramos el interés por recuperar nuestras zonas forestales para lograr la preservación y conservación de nuestra riqueza natural. Con estas acciones estamos dándole garantía al ciudadano para que lleve una vida digna y ofreciendo espacios para un crecimiento sostenible y de convivencia. Por su parte, la alcaldesa de Teapa señaló que en esta administración se ha asumido el compromiso y la responsabilidad con el medio ambiente. La gran preocupación que tenemos es esto. El tema de la reforestación no es solamente el hecho de sembrar árboles por el oxígeno y todo, sino que ayuda a mejorar muchísimas condiciones de la tierra. El tema del agua, el tema de la basura es un tema muy importante. Yo creo que va a ser la bandera de esta administración porque de ahí pende todo lo demás. Entonces, yo creo que el haber tenido, que el gobernador nos haya concedido el honor de arrancar esta jornada aquí en Teapa significa mucho. En tanto, el titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Manuel Sebastián Graniel Burelo, destacó que se eligió un lugar público ya que se busca que los niños y las nuevas generaciones se comprometan a sembrar árboles y que puedan cuidar de ellos. En este sentido, un grupo de menores participó en el arranque de la campaña en la siembra simbólica de árboles al lado del gobernador y de las autoridades que acudieron al Deportivo de Teapa. Cabe señalar que a través de sus redes sociales, el mandatario estatal se refirió al arranque de esta campaña para la conservación y preservación de la riqueza natural de Tabasco. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.